¿Cuántas? Quiero que me digas, la verdad Bueno, ok, yo lo voy a explicar Es que Rocco está medio loco y no sabe hacer las introducciones Hola chicos, estamos con otro video que les traemos con el squad Acá Fantasmin, me olvidé el nombre ¡Pará, no! ¡Yo tengo que hacerla! Es re gracioso ¡Ya fue! Pero... Rocco, perdón, pero lo haces mal Tenés que hablar un poco, explicar de qué se trata el video Meterles interés Empezá, yo hablo ¡A metro, a metro, a metro, a metro! Rocco, Rocco lo explica mal Mirá, Rocco lo explica mal Hola chicas, ¿cómo están? Les traemos otro video del squad Perfecto O el squad salchillón Em... Acá Fantasmin, Rocco ¿Cuál o? Son los man news que mi abuela Y David No, es cierto, yo y Bruno y Rocco No, todos somos man news que mi abuela es entre Rocco y yo ¡Sí, sí, sí! Esto me falta ¡El h y Jichi! ¡E fiz... Mati, ¡ tus mirabas! O los PIS cuadrados están muy lento O los PIS cuadrados están más lento Le gané Le gané en un PvP Le gané en un PvP a Rocco Y a Ulises En uno Sí, te gané Arre Arre Bueno, tengo un cuarto de a ti Y cuarto de a ti No mientas Te gané ¿Ves? Por eso es que soy mejor Porque no duro Diez segundos Me agarraron Me maté a alguien Me maté a alguien Dale, me mataron Justo cuando lo escañaba Vengan Dale, se lo están reviviendo ¡Vico! ¡Vico! ¡Oh, oh! Eh, Mati Vos me durás diez segundos Vos durás once ¿Eh? Yo me lo maté a armar Arpón, boludo Me lo maté con un arma arpón ¿Ok? Con un arma arpón Bueno ¿Quién no se mata a alguien Con un arma arpón? ¿Quién no se mata a alguien Con un arma arpón? Te mando la repe La partida Revivime y te muestro El arma arpón que usé Que solo tiene nueve Pero vení y revivime ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Siete? ¿Quiénes son? ¿Tu abuela? ¿Yo? No, no Revivime No, dale Pará En serio Revivime Revivime Ratón Revivime Dejame el cofre ¿Eh? Sí, te voy a mostrar El arma arpón Que está a nueve vida Mirá Te refén Pero no podemos hacer tantas parte 1 Parte 1, parte 2 Todos tienen parte 4 Y bueno ¿Por qué no pueden durar No hay video? ¿Y después haces otro video? ¿Por qué? Hay videos que duran una hora Es verdad Es verdad Igual Rocco Que Lichi En Crea Sí Por ahí soy malo Pero es porque estoy bajo mucha presión Y todos me están gritando En Squats Soy bueno, ¿eh? Te lo juro No, pero Matías Matías ¿Qué está la gente? ¿Cómo va? En la partida En la partida Que yo les estaba viendo Y no jugué En esa partida Que estoy O O Tengo una sensibilidad muy baja O construir los cuadros más lentes Que Mierda lo grande Tengo la sensibilidad muy baja 3 ¿En cuánto tenés la sensibilidad? ¿En cuánto tenés? Andá lo que justo Y fíjate A ver No sé por qué Pero lo tengo a Este es el código Te lo juro Es sin mentir A ver ¿Dónde está? Eh En el mando Vas al mando Te aparece sensibilidad Frenesí Rápido Normal Lento Sensibilidad Tengo la sensibilidad a 4 Ah, Lichi Esa sensibilidad Yo la tengo al 7 Ah, yo la tengo Yo la tengo al 10 Frenesí Y estoy re bien Mirad lo que tengo a ver Con Frenesí Me lo acabo de subir La tenía a 4 Ah, te resalvaste Sí, sí, bueno Yo soy perfecto, eh Aunque creo que voy a ir Rápido más Para las partidas Y Frenesí Y solo para creativo Hasta que una costumbre Bien, bien ¿Querés que te muestre Como Tipo damos un match Y te muestro Como construyo Uy, amigo Tengo un ancho Para el cielo, eh Eh, mirá Ey, mirá Lofer, lofer Lofer Ey, Diana Esto es lo que Tengo yo en un segundo Ah, mirá Ah, yo lo hago En 2 segundos Eh Yo lo hago más rápido Mirá Ay, no Me trae Me trae Mirá Y Vamos Voy a tragar En 1.90 Ah, sí, sí Pero Ah, re lento Re lento Lichi Re lento Wow, pero no tengo match Watch Por eso Yo tampoco ¿Quieres que te construya Una Tipo Si querés Pero voy a tener que ir a crea Porque No tengo match O un pack Venga, venga Aunque voy a poner Lancho al cielo Voy a poner Lancho al cielo Ok, pero construí lo más alto Vale Vale Son dos Son dos Son dos Sí Yo sí tengo video Os digo, yo soy bongo canal Pero le miran la pantalla Es lo que vos decís ¡Me morí! No va a todo No va a todo Alguien baje, alguien baje Alguien baje a revivirme No puedo Si te revivir vos vas a decir que vas a probar de una vez por todas Que soy mejor que Ulises Eh, sí Parriculta Eh, yo voy a volver para subirme de nuevo Porque si lo estás reviviendo tengo que volver Uy, la tormenta viene re rápido No puedo decir porque eres tu mejor amigo Esperame que la vendas Esperame que la vendas Eh, venga a la tormenta A la launchpad Yo que no estoy viendo Tik Tok Yo sigo ese chabón O sea, me voy a volver Ah, eh, curame, curame, Mati, seguimos curando Ojo, curame Curame una venda Eh, miran que esta launchpad puede llegar hasta la agencia, eh Así que vengan ¿Qué? El que diriste Hoy tenemos entre sí ¿No lo pones? Gracias, gracias Y el que me pasamos Ay, gracias por curarme y reirme Estaba puseando los dedos No puedo no ver mi pantalla O sea, ponle los dedos Así que El único mejor dedo ¿Bien? No Ok, supongo que te va a molestar esto ¡Qué estúpido! ¡No! ¡Yo también me morí! ¡Toma! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Fue un suicidio! ¡Fue a propósito igual! ¡Eso también me destruí la construcción! ¡Arre! ¡Arre! ¡No fue suicidio, Matías! ¡Lo tenés que admitir que no fue un suicidio! ¡Mirá! ¡Y acá tengo un tipo que me voy a matar! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Cuál va a pasar?! ¡No! ¡Tengo el secuald de puta mierda! ¡La concha me disparió! ¡Rata, Matías! ¡Matías, mi rata! ¡Perdóname! ¡Yo lo que quería era! ¡Yo lo que quería era editar y tirar! ¡Y tú tomas una rampita de todo! ¡Sí! ¡Porque vi que me estabas editando! ¡No! ¡Me voy a tirar el mismo tiempo! ¡Ok, la próxima parte si tengo un mal... ¡No, no, no, si, Marti! ¡La puta que me disparió! ¡Lichi! ¡No, no! ¡No, no, no!